A las orillas del pueblo No se avergüenza al contarlo ¿Cómo olvidar esos años cuando empezó a trabajar Al lado de sus hermanos y también de su papá En los campos de tomate Pa'l rumbo de Culiacán Con ganas de progresar se marchó pa' la ciudad Año del 97 así llegó a Estados Unidos Atrás dejaba su rancho Mi agua caliente querido Nunca lo voy a olvidar cuando murió mi papá Apenas tenía 12 años Fue muy duro la verdad De la mi madre llorar al lado de mis hermanos Pero así lo quiso Dios Mi viejo se accidentó Antes de llegar al rancho Así empezó a trabajar No fue fácil la verdad Tuvo que aguantar de todo Pa' lograr lo que ha deseado Y a la vuelta de los años Su metalla había logrado Le doy gracias a mi Dios Por la vida que me dio A mi esposa y mis tres hijas Que pa' mí es lo más sagrado Y esa pequeña traviesa Ya sabe cuánto la amo Cuánto extraño a mi papá Cómo lo voy a olvidar En el año 2007 De mi madre se fue pa'l cielo Y aunque me pasen los años Con amor yo lo recuerdo Ya me paso a retirarlo Sin antes saludar A mis amigos del rancho Tengo ganas de tomar Ganaderos van a tocar Ya saben que no me rasgo Lupe Loya ya se va Sus asuntos arreglan Pero estamos al diabazo Oh, 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 oh Oh, 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 oh